La semifinal estuvo marcada por la emoción, la nostalgia, el homenaje y la esperanza. Nos acercamos a las últimas emisiones de La Voz, el programa que se ha convertido en un miembro más de nuestra familia. Allí los ch'och'och's pelearon y dieron todo para hacer brillar a sus concursantes por lo que también merecían tener un reconocimiento. Fue así como cada uno tuvo su momento de gloria tal como punto. Si bien Malú no tiene ningún representante en la final de La Voz, su participación en el programa ha sido ejemplar. Por ese motivo Eva González ha querido enseñarle un pequeño homenaje presentando por una persona muy especial para ella, su hermano. Al principio Eva enseñó el hogar familiar donde Malú pasó su infancia. La cantante se detuvo a recordar cómo fue vivir allí, los recuerdos con sus familiares. En aquel lugar fue donde se despertó el bichito del artista, haciendo que esa curiosidad de niña se transforme en una profesión. Luego de recorrer con imágenes esa casa familiar tocó el turno de su hermano. Era la sorpresa que jamás había esperado Malú ya que al parecer no es muy amigable con las cámaras. Sin embargo, sus palabras fueron de reconocimiento al valor y al talento. A todo esto, la... Decía Malú una vez finalizado el clip. En ese momento pudo abrir su corazón y contarnos que en su familia costaba demasiado demostrar cariño. Que ambos hayan podido vencer esa barrera y decirse públicamente cuando se quieren, da señales de un gran avance en sus logros personales. Sus compañeros fueron a arroparla con un abrazo, ya que la artista se encontraba completamente tomada por la emoción. La vida pasa, pero sus vivencias y recuerdos se mantienen intactos, refiriéndose particularmente al gesto que tuvo su hermano al animarse al salir en televisión y expresar frente a todos sus sentimientos. La gran final de La Voz se vivirá próximamente. Ellos están listos, enfocados, ensayando para dar lo mejor de sí. Los concursantes esperan pacientes su turno de darlo todo y convencer finalmente al público de que son los grandes merecedores del primer puesto. La Voz se vivirá próximamente. La Voz se vivirá próximamente. La Voz se vivirá próximamente. Gracias por ver el video.